La presentación de nuestro invitado siguiente que es Jorge Elbaum, el es sociólogo, periodista, doctor en ciencias económicas y también es autor del libro Efecto Nisman, los usos políticos de una muerte y además se escribe en el cohete a la luna en digital. Adelante, entonces vamos a saludarlo a Jorge Elbaum junto a Olivia Rehursen. Hola Cristal, ¿cómo están? Muy buenas, ¿no? Hola Cristal, ¿cómo están? ¿Qué tal Jorge? Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Era algo que teníamos muchas ganas de dialogar contigo y darte la bienvenida a Ligar Mi Amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias a usted por la invitación y a disposición siempre con la Liga, que es una organización que quiero mucho desde hace muchos años, por la enorme y maravillosa tarea solidaria en los momentos más difíciles, no solamente con los compañeros locales, sino también a nivel internacional. Bien, Jorge, uno de los temas que venimos tratando en los últimos programas y nos interesaba tu opinión al respecto, tiene que ver con esta reaparición del negacionismo en relación a los crímenes del terrorismo de Estado, que se mete como un elemento ya de campaña a través de López Murphy, de Sabrina Zmechet, y han aparecido videos de José Luis Sper, realmente un discurso de un nivel de negacionismo intolerable, y vos has escrito hace muy poco un artículo muy interesante con el fiscal Jorge Aguac al respecto. Queríamos escuchar tu opinión y tu palabra sobre este tema. Bueno, en principio, ubicarnos en que no es casual que estos discursos reaparezcan en tiempos electorales, donde lo que está en disputa básicamente es el sentido común y la legitimidad de determinadas visiones de la historia. Yo creo que nuestra sociedad ha avanzado mucho en el reconocimiento del genocidio, ha legislado fuertemente sobre eso, se encuentra en proceso tardío, pero proceso al fin del juiciamiento de los criminales, y merece ya esta sociedad contar con alguna legislación que permita de alguna manera penalizar las provocaciones que indignan sobre todo a la sociedad en su conjunto y también a las víctimas prioritarias de ese genocidio. En ese sentido, con Aguat, con Mitocayo Aguat, lo que intentamos es poner en evidencia algo que está escondido en el discurso negacionista y que es el pretendido debate de un número, ¿no? Haciendo referencia, obviamente, a los antecedentes más importantes que hay sobre esto, es decir, en los juicios de Nuremberg se hace referencia por primera vez a un número determinado de asesinados judíos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones, y se constituyen una bandera de legitimidad en dichos juicios y sobre todo en los posteriores, incluso hasta muy pocos años atrás. Entonces, nadie discute si fueron 5.999.999 o 6.001, sino que el número per se es un emblema de reconocimiento a las víctimas y su negación en la Comunidad Europea implica una punición de uno o tres años de prisión inicial. Con lo cual, creo que en la Argentina debiéramos marchar también, no como un mecanismo punitivista, sino simplemente de alerta a la sociedad de que estas personas en primera campaña electoral encuentran a personas ignorantes, a personas que desconocen, a jóvenes que desconocen lo que pasó hace 40, 50 años atrás, y son víctimas, en todo caso, de una tergiversación histórica muy peligrosa. Esto es muy claro, es muy claro. En ese sentido, Jorge, la Liga ha lanzado hace pocas semanas una campaña de tratar de instalar como modo de enfrentar estos discursos que vos decís, pero también de profundizar su acción en materia de derechos humanos, la búsqueda de un compromiso de generar agenda en cuestiones de derechos humanos con los candidatos. No sean de la fuerza que quieran, ver qué van a opinar y exigir en términos de violencia institucional, violencia estatal y policial, la cuestión de la memoria, la verdad y la justicia. ¿Qué opinión te parece esto, digamos, que los organismos se metan en la campaña, no para apoyar a tal o cual candidato, sino precisamente para instalar un discurso y una agenda en términos de derechos humanos? Me parece una excelente idea. De la misma manera que debieran hacerlo también los movimientos feministas en relación a la transversalidad de los discursos misóginos, como hemos sufrido estos últimos días en relación a Waldo Wolf y Iglesia. Creo que hay temáticas que atraviesan la lógica política y derechos humanos, por supuesto, es una de ellas y los candidatos deben expresarse y posicionarse en relación a algo que remite obviamente a un nivel superior de la civilidad, ¿no? Y que hay cosas que no pueden estar en discusión cada campaña electoral, cada dos años o cuatro años, sino al contrario, lo que se debe es, sobre la base de lo conquistado, ver qué otro elemento se puede sumar para hacer de esta sociedad más consciente y más justa en relación, obviamente, a los crímenes. Tanto en esa humanidad como en lo que se siguen sucediendo en términos, por ejemplo, de los presos políticos, ¿no? Totalmente. Y sobre ese punto, lo que hemos visto y también que hemos leído en los últimos días, tiene que ver con la articulación de las derechas en torno a estos actos antidemocráticos que tuvieron quizás su punto más fuerte en el apoyo del gobierno de Mauricio Macri al golpe de Estado y el quiebre institucional en Bolivia con el contrabando de armas, pero sobre todo con el apoyo a la represión, ¿no? Lo que quedó claro fue los niveles de coordinación y articulación de las derechas gobernantes en ese momento contra procesos populares como el que encabezaba Evo Morales en Bolivia. Sí, estamos viendo la punta del oído, yo creo, ¿no? Porque la realidad es que esto fue concertado desde el Departamento de Estado de Washington y tuvo, como siempre tienen las élites latinoamericanas, a personeros y actores serviles de esa lógica de Washington, que son Macri, Bolsonaro, Lenin Moreno, etc. Y lo que por ahora se pudo ver es el envío de pertrechos represivos por parte de Argentina, algunos enviados por Ecuador, pero bueno, habrá que profundizar más porque seguramente habrá más tela para cortar por debajo de estas evidencias que hacen un apoyo no solamente en términos represivos, sino seguramente en términos diplomáticos, en términos de presiones en la OEA para legitimar el golpe, en términos de reconocimiento rápido, como hizo Macri y Trump en su momento del gobierno de Añez, en su momento en noviembre del 19, etc., creo que estamos frente a una lógica que le da continuidad a las oligarquías latinoamericanas, ¿no? Que tuvo en su momento, en los años 70, el año pasado, de golpe de Estado y que ahora tiene golpes mediáticos, jurídicos, empresarios, ¿no? Bueno, hay que acomodarse, sobre todo en el campo popular, para poder dar respuesta, defenderse y en todo caso paliar o limitar las capacidades que tienen estos sectores concentrados para generar desorden, inequidad y sobre todo expoliación de nuestras tierras, ¿no? Seguramente, María, mi compañera tendrá alguna pregunta para Jorge, así que le damos el aire para que la pueda hacer. Sí, buenas tardes, Jorge. La consulta tendría que ver pensando en esto que estaba hablando del Departamento de Estado, ¿no? que ordena y digita tantas cosas. ¿Cuál sería la forma, no sé, de pensar una alternativa a la Organización de Estados Americanos? ¿O cómo reforzar la UNASUR, no? ¿Cuál sería la formulación de esta nueva etapa para los gobiernos que están surgiendo ahora, no? Lo que está planteándose en este momento, a partir de un discurso que pasa a ser histórico de Andrés Manuel López Obrador, el 24 de julio, en el cartillo de Chacultepec, en México, es la CELAC como una instancia posible de articulación y de integración regional. Más allá del nombre, sea UNASUR, sea CELAC, lo más importante en principio es que, lo más importante en principio es, sin duda, que no participe Estados Unidos, que tiende repetidamente a tratar de interferir y generar procesos de injerencismo que impiden nuestra integración, ¿no? Entonces, más allá del nombre, creo que en este momento probablemente pueda ser la CELAC, la plataforma donde desarrollar esa unidad latinoamericana de patria grande que nos permita defendernos frente a la lógica colonial de los Estados Unidos. En ese sentido, Jorge, ¿cómo ves el hecho de que algunos presidentes, Álvaro Fernández o Pedro Castillo, en todo, digamos, es decir, dan por finiquitado este engendro que fue el Grupo de Lima y esta articulación por derecha? Digamos, ¿qué posibilidades, qué potencialidades implica esto en la geopolítica actual? Bueno, existe la posibilidad de la voluntad política para desarrollarlo y requiere de la valentía y del coraje de resistir a las tentaciones por un lado, a las extorsiones por el otro y a, básicamente, resistir, impedir el desarrollo de las capacidades de las embajadas en cada uno de nuestros países. En ese sentido, la lógica pasa por generar niveles superiores de integración institucional que, llegado el caso, los gobiernos de derecha no puedan destruir. Y eso es un desafío enorme en términos de una racionalidad, una inteligencia y una planificación que permita estabilizar y articular en niveles de los pueblos, en niveles comerciales, en niveles económicos, en niveles de estructuras compartidas, en niveles de energía, en niveles de inversión mutua, en niveles de articulación con China y Rusia, que nos habilite, en todo caso, como región a independizarnos, obviamente, de la lógica colonial. Jorge Elba, sociólogo, uno de los principales referentes del llamamiento argentino-judío, para mí, uno de los más interesantes y finos analistas de la política nacional e internacional que podemos acceder hoy. Así que muchísimas gracias por esta participación en Olidar mi amor, el programa de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación, a disposición siempre, y un abrazo a todos los integrantes de la Liga por el extraordinario y maravilloso laburo solidario que hace.